Mi nombre es Avi y me confío en la comparsa 6 segundos y estoy viendo en el momento como un reporte de deporte del ático. Yo me llamo David, yo soy el niño de la comparsa, soy guitarra y hago el punteo del pasador. Este es mi primer año, me ha gustado mucho la experiencia y espero seguir la experiencia de ahí. Y la verdad es que la experiencia es muy buena. Este año hacía mucho mejor que el año pasado, tanto la experiencia del Falla como en la calle, en el repertorio y todo lo que pasa. Y ojalá sigamos unos años más. El Falla es muy fuerte, es muy bonito, después de 5 o 6 meses ensayando, llega ahí y que la gente la coja de esa manera. Yo como mi segundo año, la verdad es que este año he ido mucho más tranquilo que el año pasado. Me ha pasado los nervios de traiciones más de la vuelta. Pero la verdad es que no nos podemos quedar de las dos opciones, tanto la de este año como la del año pasado. Ha estado bien, la gente se ha volcado mucho más para otros y la verdad que ha estado bien. La experiencia en la calle este año mía, no he salido mucho a la calle por los estudios, porque aquí no tenemos vacaciones y nos cogen en época de esa manera. Pero la calle es donde sabe el cariño de la gente y es verdad. La experiencia en la calle lo bueno que tiene es que la gente se vuelca aún más contigo que el Falla. En la calle la gente va a escucharte a ti. Y además nosotros, los dos años que yo llevo por lo menos, la suerte que hemos tenido es que la gente no sabe como nosotros. Le hemos gustado mucho a la gente en la calle y la verdad que con esta gente es que disfruto vaya donde vaya. El año que viene espero seguir la comparsa, aunque estoy chungo con los estudios. Pero yo quiero seguir y espero seguir el proyecto de esta gente que es muy bonito. Está muy bien. El año que viene, hombre, los estudios te limitan mucho, pero la verdad que me gustaría seguir ya como mi tercer año. Y quiero seguir adelante con la victoria de Guille, de los financieros. Y el grupito que siempre tenemos un buen rote. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien.